¿Quieres invertir en un proyecto que cuente con plusvalía, áreas verdes y una excelente conectividad? Edificio Ezequiel Fernández de Inmobiliaria Noyagam es la alternativa para ti. Este proyecto tiene departamentos de voz y tres dormitorios, desde los 35,65 metros cuadrados hasta los 72,27 metros cuadrados. Y para conocer más detalles del edificio Ezequiel Fernández, me encuentro junto a Vanessa Aste, jefa de este proyecto. Vanessa, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, lo primero que te queremos preguntar, ¿cuáles son las características especiales que tiene este proyecto Ezequiel Fernández? Para señalar en comienzo, nosotros como empresa tenemos la certificación de The Best Place to Live. Esa certificación la dan los mismos clientes que ya compraron. Por lo tanto, eso hace entender que este es uno de los mejores departamentos para vivir. Es un proyecto que está próximo a entrega, para quien quiera invertir va a poder sacar el arriendo inmediatamente. Y para los que quieran vivir también se van a poder cambiar en los próximos meses. Tenemos los mejores precios de Ñuñoa, un edificio que tiene una arquitectura muy exclusiva. Tenemos ese patio de luz gigante con una lucarna grande que permite la entrada de luz. Algo que es muy exclusivo para la zona y que da gran belleza al edificio. Muchas personas preguntan siempre, ¿qué es lo que hay cerca? ¿Cuál es la conectividad que existe del lugar donde uno va a vivir o va a invertir? La conectividad de este edificio es excelente. De partida frente a la entrada peatonal tenemos un mega líder. El colegio emblemático de la zona que es el Colegio San Marcos. Tenemos universidades cerca, a 10 minutos caminando hasta el mall por tal Ñuñoa. Y para tomar locomoción puede ser por Rodrigo Araya o por Macul. Y a 15 minutos caminando ahora tenemos la estación de metro Estadio Nacional. Y la promoción es que tú puedes pagar el pie, aunque estemos próximos a entrega, con tarjeta de crédito hasta en 18 cuotas. Te quiero pedir, ahí está la cámara del pabellón de la construcción, para que invite a las personas que nos están viendo a que vengan a invertir acá al edificio Ezequiel Fernández. Bueno, los dejo a todos invitados a venir a visitar nuestro precioso proyecto. Van a ver que tiene una hermosa arquitectura, como les comentaba. Van a descubrir que los valores están muy convenientes versus lo lindo que es el edificio, lo particular y exclusivo que es. Y como les comentaba, estamos próximos a la entrega, que es algo que todos buscan. Vanessa, muchísimas gracias por habernos recibido. Por supuesto, la invitación ya está hecha. Venga a conocer edificio Ezequiel Fernández de Inmobiliaria Noyagan. Todos los detalles en www.noyagan.cl. Nosotros continuamos con más Pabellón de la Construcción.